Pante y su robó No hay paciencia a mí que no se dejé Será incorporado la cuñetada de mí Y el que me muere en el año de juicio La reja es el interés, ha cumplido al año Que vale por casa fue un arreglín Cunda que hay maquero, ya gente ninguno Que será hoy, siempre to' el pape Pa' ni angalmo, ah, de vos y maje Pa' ni angalmo, ah, de vos y maje Pa' ni angalmo, ah, de vos y maje Apostarás United Azur Seguro de paciencia a mí, a mí hacer es que Bese a lo yo y te, me llamo de deseo Con el alma y te, voy a cumplir